Hola amigos, ¿listos para llevar sus habilidades de ventas al siguiente nivel? Hoy les traigo estrategias rápidas y efectivas para que se conviertan en unos maestros de las ventas. Manos a la obra. Primero, hablemos de preparación. La clave del éxito en ventas es conocer a tu cliente como la palma de tu mano. Investiga sus necesidades, sus problemas y cómo tu producto o servicio puede ser la solución perfecta. Cuanto más sepas, mejor podrás conectar con ellos. Ahora, pasemos a la presentación. ¿Sabías que los primeros 30 segundos son decisivos? En ese tiempo tienes que captar la atención de tu cliente. Comienza con una introducción impactante y no olvides destacar los beneficios clave desde el principio. Recuerda, las personas no compran productos, compran soluciones. Tercero, escucha activamente. Vender no se trata solo de hablar, también es escuchar con atención. Presta atención a lo que dice tu cliente. Hazle preguntas para entenderlo mejor y demuéstrale que realmente te interesa lo que tiene que decir. Esto genera confianza y te ayudará a cerrar la venta con éxito. Cuarto, maneja las objeciones con elegancia. No te desanimes si tu cliente tiene dudas o te pone peros. En lugar de verlas como un problema, considéralas una oportunidad para aclarar dudas y demostrar el valor de tu producto. Mantén una actitud positiva y responde con información clara y concisa. Y por último, el cierre. Muchos vendedores se ponen nerviosos en este momento, pero no te preocupes. Si seguiste los pasos anteriores, ya tienes una base sólida. Sé directo y pregunta por la venta. Un simple, ¿te gustaría llevártelo hoy? Puede hacer la diferencia. Ahí lo tienen. Cinco pasos rápidos para mejorar tus habilidades de ventas. Investiga, presenta, escucha, maneja objeciones y cierra. Ponlos en práctica y verás como tus ventas se disparan. Mucho éxito y a triunfar en el mundo de las ventas. No olvides suscribirte para más consejos y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.